3.000 comentarios y lograron el objetivo de que mostremos el video más íntimo de todos. No nos responsabilizamos por nada de lo que veas. Bueno, ahí como me ven estoy preparando absolutamente todo para cuando suba Valentina, puse un proyector que grabé a la novicia rebelde que por copyright tuvimos que bajar el volumen. Y bueno, pongo play y me meto rápido en el cuarto. Zorro, zorro. No sé que me olvide ahí. Fui corriendo. Zorro, vení, vení, vení. Corre, 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 corre. Bueno, ahí empezó la novicia rebelde y le grito a Valentina que suba. Pero Valentina estaba abajo felizmente cantando a la novicia rebelde. Y bueno, termino subiendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le digo, ¿dónde estás? No entendía. Veo el proyector. Y ahí, dale, ¿dónde estás? Escuchaba la música. Veía el proyector, pero no entendía qué pasaba. A todo esto yo metía en el cuarto con zorro. Y ella, no sé si notan, que tenía la mano en el cajito y en la carta. Sí, yo estaba subiendo para proponer. Pero bueno, eso lo explico después. Mi amor, te paraste... Mal. Como siempre, y ahí llega ella, con su propuesta. Cuando vi eso no lo podía creer. Te digo de todo. Me dijo de todo. Hago así porque tengo que empatar video con sonido. Bueno, en este momento te dejé en tu trabajo. Vas a recibir una muy buena noticia. Esta noche cenamos juntas. Y esta noche estamos cenando juntas. Me escapé. No fui a trabajar. Bueno, bombón. ¿Qué decirte? Que te amo. Que sos... Sos la mujer de mi vida. Que realmente... No te esperaba. Sos una sorpresa de la vida. Y que estoy muy, 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 muy feliz. Y muy sorprendida y contenta por, no sé, por habernos encontrado. Por haber transformado esa amistad y toda esa... Esa... Esa energía de tratar de ayudarnos sin entender por qué. Por esa necesidad de ayudarnos mutuamente a salir adelante. A estar contentas. A estar felices. Y... Quiero eso. Quiero poder compartir toda mi vida con vos. Quiero... Que estés conmigo siempre. Y para siempre. Quiero armar una familia con vos. Quiero hijos con vos. Quiero habitar la misma casa con vos. Por más que tenga el cagazo que tengo de convivencia. Que eso ya lo tenemos hablado. Y bueno... This is it, baby. Así que... Yo acá no veo más. Eh... Date vuelta. Y mirame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. Mirame. ¿Qué va a ser por Dios? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué va a ser por Dios? No, no. No, no. Te amo, te amo, te amo. No podemos, no te abriremos. Toma, yo quiero que... No te dan ganas, no hay nada que leer. Abríte. Ay, no podemos. Ay, no podemos. Ay, no podemos. Ay, soy un cambio. No, 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 vos no necesitas leer eso. Yo no te voy a contar mi situación. Perfecto. Si te quedas ajustada, puedes hacerlo. Vamos haciendo ajustada. Entonces, sí. Oh, fila. Se enreía la cámara. Entonces dijo que sí. ¡Sí! ¡Burda! ¡Dijo que sí! ¡Dijo que sí! Ay, te amo. Solo pico arriba. ¡Burda! ¿Qué fue esto? Al mismo tiempo. Y vos mandaste la caja y dije... ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ahora vas a ver. ¡Voy! No te vayas! ¡No te vayas! 3 2 3 3 4 4 5 8 9 10 10 10 11 12 13 13 14 Todo lo que corría en el aire lo dejé prendido, llevó ya la torre. No, pero entonces lo que fue. Y yo, ¡ay! Lo llevamos desde la mañana. Te voy a contar todo lo que pasó. No me lo pasó, no me lo que volvieres. Porque no te veis. Bueno, yo te he comprado un anillo con una banda, con todos brillantitos. Sí. El oro blanco. Entonces, cuando me lo voy a... Bueno, nada, es simbólico este porque el otro me lo dieron y me dieron el equivocado. Y cuando volví lo habían vendido de vuelta y que yo dejé que yo había elegido. Entonces tuve que tener uno simbólico que es re lindo, pero lo van a hacer. Ay, que yo quiero que lo extingues. Pero bueno, es simbólico, es topado para que lo quede siempre, pero... ¿Ves? ¡Qué lindo! Es uno para que te quedes, pero el otro está en presencia porque se equivocaron. Te queda enorme. Te queda en ese. Bueno, por lo menos te queda. Me quería morir, boluda. Y me dijo de puta. Y bueno, yo hubiera... Me hubiera un cuarto. Y le pasaba de re lindo el anillo. Aquí no lo es. ¿Viste tú? Me lo dije en ese momento cuando lo abro... Le dije que voy a chequear. Probió algo equivocado. No es un anillo equivocado. Entonces vuelvo. Y cuando vuelvo he entendido el que yo había elegido. Y yo le decía al tipo, vos me estás jodiendo, me estás salgando, yo decía para ahí, encima le digo, vos vas a ser de hombre o de mujer? Y yo, chame la pasada. Estuve tres horas en el lugar, bruno, no sabés, y después le digo al tipo, amo, es perfecto, gordi, es perfecto, amo, me quedo perfecto. Tenía todo y, bueno, tenía el simbólico, pero no te quedas, yo dije, voy a comprarle el oro que me encanta también. Me traigo este, si es simbólico, pero yo quería que te quedas conmigo y te estoy haciendo lo que te dije. Pero no puedes, no, no, te quedas conmigo, te quedas conmigo, te quedas conmigo. Es que esa hora, esa hora, para que no entienda que estábamos las dos en la misma. Y yo me lo morré, ni la lengua. Casi corro, casi corro a sacarte la foto de la cajita. ¡Mira! Y yo lo dije. Y yo dije, no, no, por favor, aguantá, Sofía, aguantá. Y yo empecé, ¡Ayuda! Me decía a Antonela, ¡pásame esto! ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo sabe? ¿Cómo supo? O sea, es lo que se reía. En serio, se murió. Aguantá, aguantá, aguantá. Me decía, ¡Ay, canto lo más! ¡Ay, Dios! ¿Te gusta? Aguantá, aguantá. Es perfecto. Entra bien, porque... No, mira, es perfecto. Es perfecto, mira. Es perfecto. Es perfecto. I know. I know. I know. I know. En serio me vengo viendo, ¿ desde cuando? Mi perito me lo trajo! Mi perito me lo trajo! No me estás! No me estás! Y yo tenía que ir a abrazar! Deni, vení acá! Solo vas a olvidar! Gracias Inge, participaste! Mi perito me lo trajo! Mi perito me lo trajo! Mi perito me lo trajo ya! No necesito dejar hacerlo! Mi perito me lo trajo